y seguimos en el programa para muchas personas estar pendiente del bendito celular se ha convertido en parte esencial de su día a día un hecho que puede resultar muy peligroso para nuestras vidas y también para las ajenas Mónica Queirolo y Jorge Rodas con un reportaje que debería servir de prevención se titula cuando usar el celular se puede costar la vida así de terrible y todo registrado en vídeo los detalles se los contamos ahora ¿Sabía usted que este pequeño aparato que se ha vuelto indispensable en su vida también podría quitársela en un instante? personas distraídas y responsables que han estado a un paso de la muerte por usar el celular Esta noche en el sexto día veremos los accidentes más escalofriantes que tienen como único culpable el uso de una aparente herramienta inofensiva que tras unos segundos de descuido se convertiría en un arma letal 2 y 29 de la tarde y cuando todo parecía tranquilo en esta ciudad de China vemos como este chofer sostiene con una sola mano el timón para sacar su teléfono del bolsillo irresponsablemente desvía la mirada hacia su celular reiteradas veces y sin disminuir la velocidad 30 segundos de irresponsabilidad serían suficientes para que este chofer se llevara el peor susto de su vida esto sucedió en San José de Costa Rica dentro de una zona de peligro por las instalaciones de postes de luz una trabajadora del lugar camina distraída hablando por celular al parecer ingresa a la zona de riesgo en búsqueda de mejor señal de pronto estas enormes piezas de concreto caen detrás de ella a pocos centímetros de distancia y ella como si nada pasara voltea y sin soltar el teléfono continúa con su importante conversación las señales y los letreros de peligro fueron omitidos con total ligereza por esta despreocupada joven preste atención a las siguientes imágenes en este caso esta mujer no correría la misma suerte fue una noche en un lago de China donde esta mujer perdería la vida por caminar distraída con su celular probablemente llegaba cansada de un día estresante en el trabajo camina distraída y sin notar que la dirección de sus pasos se tornaban cada vez más hacia la derecha llega hasta el borde del arco da un paso más y cae en el vídeo se muestra que después de algunos minutos intentando salir no se mueve más esta madre pensará dos veces si vuelve a subir a su pequeño en su moto encendida mientras mantiene una entretenida conversación de chat por el celular este pequeño travieso al no contar con la mirada de su madre sobre él empieza a jugar con el timón de la moto sin saber gira el acelerador y se estrella con un auto que se encontraba estacionado delante de él el descuido de esta mujer haría que su pequeño se lleve la peor parte pues al estar adelante fue el primero en impactar contra el auto estas imágenes han dado la vuelta al mundo podemos ver la toma de un auto en marcha cuando de pronto al girar la esquina aparecería un descuidado muchacho que con la mirada fija en el celular cruza la calle sin ninguna precaución siendo arrollado por el auto este video fue noticia en todo el mundo pues se supo que el muchacho fue de los primeros casos de accidentes ocurridos por la llegada del popular juego Pokémon GO quizá el Pokémon más fuerte se encontraba justo a la mitad de la pista sin duda alguna el siguiente video que usted va a ver es del accidente más impresionante que le costó la vida a varios trabajadores de un restaurante en la cocina de un restaurante en China una trabajadora camina entretenida con su celular en la mano sin darse cuenta que dicha distracción la haría cometer el peor de los errores un balón de gas mal ubicado en la esquina descubierta de dicha cocina sería un obstáculo para ella la distraída muchacha avanza, tropieza y derriba el balón el gas sale disparado y empieza a inundar el lugar los demás trabajadores ingresan sin saber qué hacer la fuga se vuelve incontrolable segundos después una explosión marcaría el inicio del más terrorífico infierno para estas personas en esta estación de gasolina este chofer que revisa su cargamento desearía haberle hecho caso al letrero de no usar el celular un camión llega a la estación a surtir de combustible el pesado vehículo intenta estacionarse con dificultad lo logra el ayudante decide entonces subir al camión a revisar su carga recibe una llamada y saca el celular del bolsillo grave error al instante el camión es rodeado en llamas las mismas que envuelven al sujeto quien sale disparado directamente hacia el suelo estas irresponsables personas pusieron su vida en peligro por la dependencia a sus dispositivos móviles tome sus precauciones piense bien y evite convertirse en una más de estas personas a quienes sus teléfonos y su distracción convirtieron sus vidas en una tragedia ¿me repites? ya voy a repetir una me acaban de recordar una frase de Albert Einstein que queda perfecto para este reportaje que dice así temo el día en que la tecnología sobrepase a la humanidad y en todo caso se está refiriendo a este tipo de actitudes algunas bastante estúpidas que arriesgar la vida incluso de su propio hijo para simplemente contestar el celular y lo vemos a diario nos topamos con personas que incluso están manejando buses buses en la carretera yo lo he visto un chofer en la carretera mandando mensajes de texto terrible, terrible hay que estar bastante concentrados cuando estamos sobre todo al volante y seguimos con el programa ¡Gracias!